Vemos que el estado de salud de Ivonne Iparraguirre es extremadamente grave y conscientes de que como profesionales es muy poco ya lo que podemos aportar con el tratamiento médico convencional, nos sentimos en la obligación de reclamar a los responsables de su salud que tomen las medidas que precisa para preservarla y que pueda recibir los cuidados que le corresponden como enfermo en fase terminal. Ivonne Iparraguirre debutó en septiembre de 2011 con una infección respiratoria e ingresó en el hospital de Basurto y se le diagnosticó de neumonía en paciente inmunodeprimido de cefalopatía subaguda por VIH y el nivel de sus defensas, cuantificado por la cifra de linfocitos CD4, era entonces de 134. Siguió tratamiento antirretroviral en régimen de prisión atenuada y mejoraron sus defensas orgánicas discretamente hasta que volvió a ser encarcelado. Desde entonces, permanece en prisión con el diagnóstico de cefalopatía SIDA, estadio 3, uno de los supuestos que contempla la ley para la escarcelación de los pacientes. A lo largo de estos años, progresa el deterioro y las defensas disminuyen. Todas las alarmas saltan en mayo de este año, cuando ingresa en el hospital universitario Gregorio Marañón, por una neumonía en situación crítica. El nivel de CD4 es de 50 por milímetro cubo. A raíz de este episodio, los informes médicos dictaminan, literalmente. Tanto desde el punto de vista clínico como analítico, el caso que nos ocupa se encuentra en estadio 3, C3, presentando un sistema inmunitario deteriorado con complicaciones por enfermedades e infecciones oportunistas. Sigo citando literalmente. Todo ello supone que el informado se encuentra en una situación patológica grave. Está ahora en una situación crítica. Es el estadio último de la enfermedad. Está en la fase terminal de la enfermedad. Y cada día que pasa, su situación sigue empeorando. El último análisis, realizado en septiembre, muestra una cifra de CD4 de 20. Y Boni Parraguirre se encuentra prácticamente sin defensas a merced de la primera infección oportunista o cualquier neoplasia maligna. No cabe esperar más. Eso es lo que nos trae hoy aquí. El estado de salud de Boni Parraguirre requiere con urgencia una salida para esta situación.